Son algunos de los padres de hasta 15 niños que según denuncian han sido intervenidos de forma negligente en el Hospital La Milagrosa de Madrid. Por no tener esperando a sus hijos en lista de espera durante dos años, aceptaron ser derivados por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha para operaciones aparentemente sencillas, como fimosis o hernias umbilicales, pero con fatales resultados. Pasamos por la puerta de urgencias, en vez de por la puerta principal, para que no diéramos mala imagen, me imagino. Nosotros a mi hijo lo cambian encima de un taburete con unas taquillas, lo meten, lo suben encima de un taburete, me dicen desvístelo menos los zapatos y ya está. Y ahora esperan un pasillo, nos tienen a todos los padres y a los niños tirados en un pasillo de la clínica, del hospital. El hijo de Ana María tiene seis años. Tras una operación más que dudosa y sin posoperatorio, el niño ha perdido un testículo. Se lo han dejado en la ingle. Entonces, el tema es que nos han dicho, aquí en el SESCAM, nos han dicho que lo tienen que volver a operar. No saben cuándo, pero que lo tienen que volver a operar. Niños que ahora están a la espera de entrar de nuevo en quirófano. El SESCAM tan solo les da una opción, que es volver a ser intervenidos en esa clínica madrileña en la que deriva sus servicios. Los padres se niegan en rotundo, piden que lo readmitan de nuevo en la Seguridad Social. Claro, dirán que no hay listas de espera. ¿A consta de qué? A consta de que nuestros hijos vayan a unos sitios que son verdaderas chapuzas y que tratan a los niños como tratan a los niños, que solo les importa el número de niños que operen por minuto, a consta de dejarlos como los dejan. Lo único que han conseguido es un informe médico escrito a mano, mientras el SESCAM asegura que ya se está haciendo cargo del tema y que ya no se derivan más niños al Hospital La Milagrosa. Después de la fecha que ya empiezan a haber casos denunciados, se siguen derivando niños. El 12 de enero todavía van más niños a ese hospital. Algunas de estas familias ya han iniciado los trámites judiciales para denunciar al SESCAM.